Agradezco profundamente a los Premios Metropolitanos del Teatro por este reconocimiento a mi trayectoria. La primera vez que me subí a un escenario yo era niño, disfrazado de diablo para una pastorera de la escuela. Y así, accidentalmente descubrí ese lugar mágico en el que para mi sorpresa me aplaudían por hacer lo mismo para lo que afuera del teatro me regañaban. Para mí esta profesión no ha sido otra cosa sino sacar mi niño interior a retosar, claro, con esfuerzo, disciplina, rigor, pero siempre con el placer de tenerlo como brújula. He tenido la fortuna de que me paguen por hacer lo que más me gusta en cine, televisión y radio, pero el teatro siempre ha sido mi hogar, mi origen y mi destino. Al igual que la vida, la experiencia teatral es efímera, perecedera, única e irrepetible, íntima y pública al mismo tiempo. El teatro es tan antiguo como la humanidad y nunca envejece porque solo existe mientras dura la función. Y ahora que somos esclavos de nuestros teléfonos, ese refugio de humanidad se hace cada vez más valioso. Gracias nuevamente por este reconocimiento, por celebrar el teatro. ¡Que viva el Teatro Mexicano!